a si amigo que vamos a hacer ya basta amigo lo más no menos Raíz Ah, sí, no veo Debe venir, pero no veo ninguno así a simple vista A mi izquierda veo el avión, pero no veo raíz No Parece que no, no raíces Entonces le hicimos gacho una vez más, amigo Esperemos que no salga gacho, ¿por qué? Amigo, ya cayó, ¿o qué, qué, qué? Ya, amigo Una cosa tremenda, usted Cayó, amigo, ya se luteó, ya todo Ya veamos cuándo es Motivación Mira la que me recibe aquí, el tío de Puggy ¿Qué le dio, amigo? M249, amigo M249? Con todas las poderes Oh, sí Eso sin duda, amigo Presagia a grandes tragedias Y valió pene Precisamente, amigo Sí, sí, definitivamente Que tenga miedo, muy bien, que no nazca, ¿no, amigo? Sí, pues si no vas a jugar ¿Para qué venía? Mejor ni juegues Sí, amor Venga Vivo mortificado un poco, amigo Por el señor El señor T Y lo vi Muy fuera de balance Muy duro, amigo Es que usted no lo había visto, amigo Yo había visto esa metamorfosis También me impacta, ¿no? Pero pues sabe, sabe, amigo Está en modos Y bien dijo aquel vato, el Norman Está en modos en este vato, dice Sí Y tiene razón Sí ¿Lo escucha, amigo? Lo escucho, amigo. Me botó su padre, sí. Pero, ¿cómo, amigo? Te voy a traer un chaleco 3 y lo cambio por 1. Pero tiene ubicado donde lo dejó, amigo. Bueno. Ahí voy por él. No se diga más. Y estamos en la zona, amigo. Fíjense qué afortunada la gente. Y en el puro centro, ¿eh? Voy a ir a las casas de aquel lado, ¿deberíamos ir allá? Sí, sí. Hay más casas ahí, güey. Mi amigo, marca ahí dónde va a estar. A ver aquí. A ver aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ya habían apagado el motor, amigo, para llegar. Gracias. 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 Gracias.